Mercedes estuvo en su pico el día lunes, realmente uno lo hacía asimilable a lo acontecido en Mercedes de 1985, casi 86, tal vez con mayor cantidad de evacuados en esta etapa, acá superamos con evacuados y auto evacuados las 400 personas más o menos, nos estuvo realmente en una estructura que nosotros presumíamos en base a antecedentes anteriores, establecer un armado para 60, 70 personas, bueno hoy en uno de los centros donde la gente ha pernotado, ha sido trasladada para el pernote, llegó a tener 207 personas instaladas, en lo cual realmente hubo que armar fuertemente una infraestructura y en otros dos puntos que se armaron, infraestructura de asistencia alimentaria, donde por día desde el día lunes están siendo asistidas 900 y pico de personas que van a buscar la comida a estos dos lugares, recién hoy hay un retroceso del agua que permite llegar a gran parte de las viviendas que están, no es menor que también es cierto que hay una mayor cantidad de personas evacuadas porque ha habido asentamientos en la ribera del río que bueno que uno lamentablemente sabía que esto era una cuestión lamentablemente de tiempo porque están en zonas donde hace más de 30 años la ciudad de Mercedes erradicó barrios completos y demolió todos los barrios para erradicarlas en otros lugares y bueno la gente lamentablemente ha dicho a veces por necesidad, a veces por motivaciones, porque esto también hay que decirlo, ha consolidado un arraigo que lamentablemente los va a tener en situaciones críticas en forma permanente. ¿A qué se debe la forma en que se desbordó el río? ¿Tiene que ver con un fenómeno natural solamente? ¿Tiene que ver con una falta de mantenimiento en algún punto del cauce? Bueno, yo te digo, yo doy una opinión personal. Nosotros habíamos estado hace 20, 25 días planteando con Hidráulica la provincia de Buenos Aires que tuvieron la deferencia de acercarse hasta nuestro partido, planteando algunas rectificaciones del curso del cauce y particularmente la necesidad imperiosa de empezar un tema de márgenes, de mantenimiento de márgenes. Esta situación se volvió a consolidar y potenciar en una reunión que hubo en la localidad de Pilar, del Comité de Cuenca, donde ponen el estado de gravedad que realmente venía, antes de todas estas inundaciones fue esto, que se venía presumiendo los representantes de cada uno de los municipios y bueno, la necesidad de tomar realmente este tema de Luján con un poco más de fuerza. Pero también es cierto que lo que nos pasó en Mercedes tiene que ver con situaciones anteriores a las grandes precipitaciones. En Mercedes venía lloviendo cada tres días prácticamente. Cada tres días paraba dos y volvía a llover, 15, 20, 30, 40 milímetros. Cuando nos agarra el temporal que pegó fuerte en toda la provincia de Buenos Aires, el poder de absorción de las grandes superficies que nosotros... No, no, no existía. O sea, lo que cayó de agua quedó arriba y por supuesto buscó el cauce del río. Nosotros decíamos que, sin exagerar, hemos tenido casi una cuenca de entre casi 60, 70 mil hectáreas que convergieron en su influente a través de arroyos de cañada y demás en el río Luján. Y en esos lugares estaba la misma situación. O sea, en el margen de Suipache y Mercedes, llovió muchísimo. Pero había llovido mucho durante 20, 30 días antes en forma reiterada. Por eso que, vuelvo a la misma simplificación, lo que llovió quedó arriba. Intendente, se aprobó finalmente la discusión del presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo prevén a partir de ahí lo que tiene que ver con los presupuestos locales? ¿Cómo afecta, a diferencia del faltante del año pasado, en cómo quedó finalmente la ley de leyes? Bueno, hoy tenemos un... Ayer hubo una reunión muy importante donde asistieron el Secretario de Economía. Yo estaba en La Plata también, lamentablemente no pude presenciarla por justamente reuniones referidas al tema que hablábamos anteriormente. Pero creo que hay un panorama mucho más cierto con respecto a los índices de coparticipables. Creemos que la incidencia de la coparticipación en los presupuestos municipales es del 50, 60, en algunos casos todavía más, porcentaje del presupuesto. Por lo tanto, esa variable económica es fundamental. Cuando se mueve ese número en detrimento de... Por situaciones equis, no hago de esto una cuestión antojadiza. O sea, bueno, obviamente que las economías municipales son recientes. Los números que han dado ayer nos dan certeza con respecto, dejando afuera lo que sería la ley del fondo educativo, que fue algo que nos agarró con los presupuestos aprobados el año pasado y que realmente este año, perdón, no el año pasado, nos desacomodó. Bueno, esta situación ha sido prevista en esta información que nos ha dado el Ministerio de Economía. Así que ahora, realmente con un número más solvente, nos permite mirar con mucho más optimismo el desarrollo de nuestros propios presupuestos. La cifra se ha incrementado respecto al año anterior. O sea, esto marca claramente una decisión política del gobernador de seguir descentralizando fondos hacia los municipios, que somos los primeros receptores del reclamo y del ordenamiento de las sociedades. Así que creo que esto va paso a paso en lo que Daniel Scioli ha prometido. ¿Cómo impacta el aumento del inmobiliario rural? Bueno, nosotros teníamos en una tabla anterior, porque justamente Mercedes es un parcelamiento, que es una de las características que hasta lo hace lindo a Mercedes, complejo para el intendente para hacer el mantenimiento de calles y caminos, porque Mercedes con sus 105.000 hectáreas, 1.050 kilómetros cuadrados de superficie, tiene 1.700 kilómetros de caminos rurales. Un número que es bastante complejo, hay veces, para la estructura municipal de poder llegar en mantenimiento. Ya, digamos, desde que Vialidad dejó de asistir los caminos reales, pasaron bajo la responsabilidad de los municipios también. Bueno, en esa realidad también es cierto que el parcelamiento en Mercedes no tiene grandes estancias. Hay tres estancias, nada más. La más grande tiene 1.600 hectáreas, dos en el orden de las 900 a 800 hectáreas. Después creo que hay 20, 25 campos de 500 hectáreas. Y después todo lo demás son parcelamientos chicos. Entonces, dentro de la misma ley que se previó, prácticamente las superficies menores no tenían una variación. Al contrario, algunas, y había una escala, ahora no la tengo para podérsela decir a la comunidad taxativamente, pero había lugares hasta donde bajaban los inmobiliarios rurales en algunas zonas de nuestro partido. Entonces, la disidencia eran muy pocas superficies, que eran las más grandes. Lo saco de la gestión. Se prevé un año político, el 2013, con movimiento. Movido. Movido, importante. Había arrancado con alguna declaración, el año había arrancado con una declaración de Daniel Scioli, donde decía que se imaginaba que podía llegar a querer ser presidente, después de eso vino la Juan Domingo, después perdió fuerza la Juan Domingo, ahora aparece la 2. Por otro lado, Scioli pareciera no dar ninguna pista de salir del oficialismo. Sergio Massa empezó también su ronda de recorrida con los intendentes. ¿Cómo imagina el plano político para el 2013 y qué incidencia cree que tiene este reclamo que tampoco es autoconvocado, que se está fogoneando, que tiene que ver con el del 8 de noviembre? No, no, bueno, hay dos situaciones. Una que creo que el peronismo necesita, por sobre todas las cosas, tener conducción. Nosotros hemos sido siempre claros de que dentro de la estructura del peronismo, el peronismo fortalece lealtades y hoy pareciera que ese criterio se ha ido desvirtuando más a un fanatismo y a veces un poco discutible, por lo menos de mi parte. En esto quiero ser sincero con la sociedad. Hay cosas que compartimos en un 80% los lineamientos generales de la política nacional, que eso repercute directamente sobre la política provincial y que tratamos modestamente con nuestras propias limitaciones de ser coherentes con ese proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Y cuál es el 20% que critica? No, bueno, pero hay veces el tema de las modalidades. Yo creo que nosotros tenemos una situación donde se desconoce la institucionalidad en nuestra ciudad que nos pone en una situación incómoda porque el crecimiento armónico que se tuvo con, creo, uno de los aciertos de todos los que tuvo Néstor, era la articulación de nación, provincia, municipio. Eso en Mercedes hoy es muy complejo. La articulación se hace en nación, perdón, municipio, provincia, pero es muy difícil articular con nación, por coyunturas locales. En ese marco de discusión que se tiene que dar, el peronismo se tiene que dar un ordenamiento, se tiene que establecer. O sea, lo que no puede demorar porque la sociedad nos lo está pidiendo es que los dirigentes que tienen representatividad en algún momento van a tener que dar definiciones. Eso no significa estar en contra de nada, sino, digo, en la defensa de lo que hoy hablamos, de instituciones, de constitución, de, bueno, digo, avanzar con claridad hacia procesos que permitan al justicialismo darse un ordenamiento interno, proponer un candidato como realmente uno pretendería, que salga de... ¿Se imagina una interna? Yo creo que no hay que tenerle miedo. Yo he pasado por montones de internas, muchas, ¿eh? Y, bueno, han sido procesos que han revitalizado nuestra fuerza política. Así que el peronismo se nutre muchas veces de las internas. Lo que hay que hacerlo es en el marco de lo que tiene que ver con respetar de que hay mecanismos y que deben ser respetados los resultados. Porque el problema es hacer una interna para que no se respeten después los resultados. Estábamos hablando de perder tiempo, someter a la sociedad a un desgaste y demás. Entonces, lo que decimos es que creo que el justicialismo va a tener el rol protagónico de esta Argentina por unos cuantos años por delante. Y esperemos que realmente los hombres y mujeres que formamos parte de él estemos a la altura de esa gran expectativa que se ha generado la sociedad en nosotros. La última. Está inaugurando también una radio local. Bueno, tenemos la satisfacción en fase... Queda feo que lo diga porque está justo delante, ahí, escondido. Pero realmente nuestra área de prensa, protocolo y ceremonial ha tomado esto con mucha fuerza, le ha dado forma, que no es fácil. Ha ido cumpliendo paso a paso y realmente queremos hacerlo, y lo anunciamos, esto quiero también dejar claro esta situación, pues lo anunciamos casi cuando firmábamos un convenio con la gente de Radio Provincia, que Mercedes es el primer municipio que suscribe un convenio de alternancia y de información con la Radio Provincia de Buenos Aires, que queríamos hacerlo para el Día del Trabajador Municipal. El Día del Trabajador Municipal es el 8 de noviembre. Nosotros estamos trabajando para hacer la inauguración de la radio pública para el 8 de noviembre, como lo habíamos anunciado hace 6 meses atrás, o 4 meses atrás por lo menos. Lo que queremos es que realmente va a dar un vuelco en lo que hace a la información, porque justamente la planificación que ha hecho Pablo Vera de Bonis de todo este esquema, es un rol de participación de las instituciones. Hay más de 40 instituciones que ya tienen su espacio asignado para difundir las actividades de la misma, y esto creo que va a nutrir de información a la comunidad, y que nos va a hacer lo que todos pretendemos, un vínculo más cercano de información y de involucrarnos como sociedad en las problemáticas de instituciones que contribuyen al desarrollo de la sociedad.